¿Cuál era el 18? Dice, hay el determinante de A por B elevado a 2013 por A transpuesta siendo A 101 110 002 y B menos 111 1 menos 11 esta mañana 00 menos 1 la matriz o sea, el determinante de la transpuesta ¿era igual al determinante o no? el determinante de la transpuesta entonces ya tengo que tengo A y me falta B elevado a 2013 esto habría que hacer B cuadrado a ver cómo se repite esto que hay que hacer B cuadrado en el momento en la descripción Gracias. 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 ¿Esto da cero? ¿Qué? ¿Qué cojones? A ver. Menos uno. Más cero. Menos uno. Más cero. Menos cero. Menos cero. Menos cero. Menos cero. Más uno da cero. El medio da cero, por lo que sea, da cero. Todo por culo. Da cero. Si este da cero. Luego cómo lo haga. Echa ahí un follón. ¡Pané! ¿Qué no vale? ¡Pané! Pues ya el primero da cero y si lo multiplica por lo que sea va a dar cero. El determinante de B es cero. Haga por lo que lo haga, te va a dar cero. Lo multiplica por otra cosa, te da cero y te da cero.